Oración de la mañana, con la carta del Padre Pío para ti, de hoy 22 de octubre, meditando el Salmo 34, 6. Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío. E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame, Espíritu Santo vive en mí, Santísima Trinidad llega a mí. Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí. Mi pasado lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, y mi futuro a tu providencia. Amén. Hoy nos corresponde leer un fragmento de la carta dirigida al Padre Benedetto da San Marco. Antes de empezar a leer la carta, invoquemos al Espíritu Santo, diciéndole, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y perfección al terminar. Amén. Disponemos entonces el corazón, el alma y los oídos para escuchar esta carta del Padre Pío y orar juntos. Otras veces, en cambio, me sucede que me encuentro en una gran aridez de espíritu. Siento que mi cuerpo se halla en un gran hastío a causa de sus muchas enfermedades. Siento que me es imposible poder recogerme y hacer oración, por muy buen deseo que tenga. Este estado de cosas se va intensificando cada vez más. Tanto que, si no me muero, es un milagro del Señor. Después, cuando el Esposo Celeste de las almas le agrada poner fin a este martirio, me manda de repente tal devoción de espíritu que me es imposible resistir. En un instante, me encuentro totalmente transformado, rico de gracias espirituales y tan fuerte como para desafiar a todo el reino de Satanás. Lo que sé decir de esta oración es que me parece que el alma se pierde totalmente en Dios y que saca más provecho en esos momentos que lo que podría conseguir en muchos años de martirio con todas sus fuerzas. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por otro domingo junto a ti. Gracias por la semana que ya pasó, que tuvo sus desafíos, tuvo sus retos. Pero si algo aprendí, es que tus pruebas, tus retos, nunca se vienen solos. Tú estás ahí, estás conmigo solucionando, inspirándome paz en medio de la tormenta, dándome calma a la hora de proceder. Gracias, mi Señor, por no abandonarme nunca. Padre bueno, hoy nos volveremos a encontrar en la Santa Eucaristía, ojalá con toda mi familia, para que nos bendigas durante toda la semana que entra. Iremos a ser uno solo contigo a través del pan y el vino, y celebraremos en comunidad que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre. En la carta del Padre Pío de hoy, habla de cuando el Padre Pío sentía esa aridez espiritual, ese vacío, ese desierto, que a veces todos sufrimos. Él sufría mucho por sus dolores, sus estigmas, su propia pasión, la misión que tú le encomendaste. Sin embargo, tú siempre venías a su rescate y le dabas alivio. Entonces el pobre fraile se sentía muy fuerte, tanto que se atrevería a desafiar al mismísimo bajo mundo. Yo me quedo con tu compañía. Yo me quedo con saber que aunque venga la prueba, la que sea que venga, si tú estás conmigo, si yo estoy consciente de que no estoy solo, de que no estoy sola, entonces también saldré de esa situación adversa como un superhéroe, indestructible. No por mis fuerzas, sino porque tengo de mi lado al Dios de lo imposible. Tengo de mi lado al Dios Todopoderoso que hizo cielo, tierra y espacio y que me ama al extremo. Gracias, mi Señor, por enseñarme estas lecciones en medio de las cartas del Padre Pío. No permitas que me olvide de esto nunca. Quiero poco a poco tener más intimidad contigo, mi Señor. Cultivar esa relación como se hace con un mejor amigo, ese amigo que siempre está, ese amigo que te conoce hasta el último secreto, ese amigo que te escucha y comprende todo. Así quiero hablar contigo siempre, mi Jesús. Permíteme esa gracia. Acompáñanos y bendícenos durante esta semana y en cada día y en todo lo que hagamos para que siempre llevemos paz y que nos traigan paz también a donde sea que vayamos. Defiéndenos del enemigo malintencionado. Que ojos tengan y no nos vean como decía San Antonio. Protéguenos del ataque injustificado. Cúbrenos con tu santo espíritu divino para siempre tomar las mejores decisiones en estos casos. No puedo dejar de presentarte a mi familia. Bendice su semana. Líbralos de vicios, de malas juntas. Líbralos de cualquier peligro. Cuídales su salud. Líbralos de cualquier depresión, de cualquier tristeza. Son tuyos, mi Señor. Tú los conoces, Tú los amas. Padre celestial, mira con piedad los conflictos que el mundo tiene en este momento. Acorta estos días para que la paz llegue pronto, mi Señor, y cese tanto dolor y llanto. Te pido por los niños que están en medio de todo esto y ni siquiera entienden por qué. Son inocentes. Mete tu mano, Señor. Pasa tu mano por ellos. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración. Te ruego que esta semana que empiece sea buena, feliz, bendecida y que mi vida reine la paz, la salud, pero sobre todo que siempre te sienta a mi lado. Ahí está el secreto de la vida, que Tú siempre camines con nosotros. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Una vez más. Amén. 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 Gracias por ver el video